¿Tienes casa pa' correr? No pueden acabar conmigo ¿Cómo no sabes hacerlo, tío? 3, 2, 1 ¡Mierda, estoy bailando con un tío! ¡No me he ido a salir, qué mierda, tío! ¡Me ha tirado un fuerte este tío aquí! Pues subo con él, hola ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Hostia! Lo que me acaba de pasar, de verdad De verdad Me van a dar un Slam, tío Ricky dice que el último que baje del muro muere No me lo creo No me lo puedo creer ¿Me pones un full y dos bidones, tú? ¿Dónde? En los loots De pronto me vuelvo árabe De pronto me vuelvo árabe ¡Odio a las mujeres! El escudo, ¿eh? Una, dos, tres ¡Corre! ¡Me pilla totalmente mal! Otro arbusto aquí Otro arbusto aquí Oye, ojalá me pudiera poner un arbusto encima de un arbusto encima de un arbusto encima de un arbusto Y ser literalmente mi pene Está bien, está bien Aguantamos aquí y ganamos Es tan fácil como aguantáis y ganamos No lo acuguéis ni pasos ¡Ostras! Hay de enfrente ¿Le he quitado 100? ¡Ay, qué hay lanzacohete! ¡Qué susto! André, cuando entra siempre va mal A mí me va mal siempre cuando entra Luego, cuando ya está dentro me flipa Aquí tengo loot, a mí ¿Muerto otro? No tienes cura white y la zona va muy rápida, ¿eh? ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡¿Dónde coño estoy, tío?! ¡¿Pero qué cojo es esto?! Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta El que haya mandado eso, te juro El que haya... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, rat? ¿Cómo coño tienes 5 millones de puntos con solo 7 mensajes? ¡Hijo de puta! Y lo único que ha dicho en su puta vida es Bufaldo, cero muertes y F En 2018 ¡El cabrón ha vuelto de 2018 a 2023 para joderme una partida de Fortnite! Pepe Rockets, Launchville, Sniper ¿Dale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, tírame Eh, salta, espera, salta ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Espera! ¡Va! ¡Me cago en...! Ganar la partida, tenemos que caer Y esto lo sabe todo el mundo, en el puto doke A la mesa huyante ¡Hue! ¡Gua! ¡Que eh churrie con esto! ¡Un salado, mano! ¡Que moza! Pero que voy con mejor loot ahora que antes, hermano ¡Que ya lo sé, bro! ¿Has troleado, tío? ¡¡TRABí sucker! Me tienen que dar con una greta No subes, no subes Yo salido de aquí ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Tire, te quede! Muerto, muerto, muerto ese de arriba ¡Uaaaah! No lo encuentro, tío Muy de aquí, la verdad Hostia, no me han pegado ni paso Yo he caído aquí con stacks En el garaje tengo una escopetilla gris, por lo menos Por favor, que me toque un arma que sea buena Si no, me cago en... ¡Dios mío! Una escopeta gordísima ¡No, hombre, no! ¡En eso no! ¡Hostia! ¡70, ha muerto aún! ¿Ves, Pablo, tío? Es que eres un baiter, macho ¿Pero qué baiter de qué? ¿Pero cuánto tiempo ya seguir mirando cómo se mueren tus compañeros en una guerra civil? Es que va a esto, tío Es que es pa' pegarte, coño Es pa' pegarte un palizón, tío ¡Me cago en tu puta madre, David Velda! ¡Me cago en tu puta madre, vale! Me cago en tu puta madre, ¿vale? Yo, o Velvet, que yo ves tan fermo, bro No lo has escuchado ¡Mierda, estoy bailando con un tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Aaah! Oye, aquí arriba es la polla, en verdad, ¿eh? Yo voy ya Que estoy aquí ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Te veo mientras cago Aprieta, aprieta, aprieta Mírame, 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 mírame Aprieta, 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 aprieta ¡Duro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya sale, ya sale, ya sale! ¡Dioooos! ¡Aprieta, joder! ¡Dale, duro, coño! ¡Aprieta ahí, hostia! Limpiate bien ¡Que me muero! ¡Que me muero ya antes que el veje! No te creas, ¿eh? Que te da tiempo Sí, sí Intenta revivir a uno De vegeto yo revivo a otro ¡Pero que yo estoy muerto! Willy, estoy dentro de la casa Sálvame ¡Que me muero, Lolo! ¡Ahí está! ¡Willy, entra! ¡Entra, sálvame, muchacho! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Willy, guardo! ¡Qué pasao! Felicidades por tu primera victoria, Tank Gris Puta, se ha ido Vale Se ha ido la grieta, ¿no? Sí Yo soy unos maricón Uy, soy uno ¿Tienes casa para correr? ¿Qué? ¿Por qué no me dispara? ¡El cometa! ¡Nunca! Ese tío Bro, es una locura Es una locura Es una locura Consume poquísimo Creo que es una locura, ¿no? A ver Bro, esto está roto Roto Estoy mirando Si no, no pueden acabar conmigo No sabía toda nueva faceta tuya De pro player Lo humillo, lo humillo, lo humillo Silencio ¡Shh! Que nadie hable Que nadie hable Todo el mundo callao Todo el... Todo el puto mundo callao Puto Will es mi hijo de puta Gastorazo, es un maquina, tío ¿Cómo no sabes hacerlo, tío? Tres, dos, uno Uy, ¿dónde están? Al cielo Ya no se puede Construye a velvet Ya no se puede No, 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 no Pero idea, tío Me mojaron ellos Me he caído ¿Qué seguís? Creo que el velvet... ¿Cómo? ¡Eh! Pero qué hace ¿Qué hace? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Por qué todo el mundo igual? ¡Estoy hasta la puta! ¡Ah!